Bienvenidos a otro episodio especial de Reflexiones Dominicales. Cada domingo nos sumergimos en preguntas reflexivas para dar cierre a la semana que ha transcurrido. Este es nuestro momento de pausa, de mirar hacia atrás, aprender de nuestras experiencias y prepararnos para la semana que viene. Así que siéntate, relájate, toma una pluma y libreta, porque al escribir tus pensamientos y reflexiones, podrás profundizar aún más y nutrir tu mente y alma con Dios al centro y como fuente, tal como lo hizo San Oscar Romero. Durante esta semana, ¿qué acciones específicas tomaste para vivir el Evangelio en tu comunidad? ¿Cómo tus interacciones diarias reflejaron el amor y la compasión de Cristo hacia los demás? ¿Cómo seguiste el ejemplo de Jesús al enfrentar los desafíos de esta semana? ¿Qué aspectos de tu vida o sociedad identificaste que podrían estar impidiendo o destruyendo el reino de Dios? ¿Cómo fomentaste un ambiente de esperanza y fe en tu comunidad en estos últimos días? Ahora, ¿qué meta específica y alcanzable te propones para esta semana que viene? Espero que estas preguntas te hayan ayudado a recordar y pensar en lo que pasó la semana pasada. Ahora toma las lecciones que aprendiste y úsalas en los días que vienen para profundizar tu vida espiritual y servir a los demás. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.